Este cañaveral parece seguro, no quiero que nadie me vea. Siento que tu padre no puede estar aquí para la noche buena, pero está en la cárcel. Está bien madre, tenemos unos a los otros. Exactamente, toma este dinero y vete a la bodega para comprar comida. Sí, madre. Bueno, creo que sea temprano. Adiós mamá, adiós hermano. Adiós. Ya se está haciendo de noche en este cañaveral. No puedo esperar a estar con mi familia esta noche. Maldito policía, ¿por qué me tuvo que faltar al respeto? Tuve que matarle. Pero ahora solo tengo que ir a dormir y esperar a que se haga de noche por completo. No siento seguro. Espero que hay un perro que yo puedo llevar durante mi camino. ¿Dónde está mi sombrero? Debí perderlo al escapar de la cárcel. Pero no pasa nada. ¿Cómo podemos llegar más rápido? Yo sé. Vamos a tomar este atajo. Un hombre. ¿Está muerto? ¿Dónde está mi mundito? ¿Se está haciendo tarde? Pienso que está durmiendo. ¿Por qué parecí familiar? Pienso que es mi papá. ¡Papá! ¡Papá! Hijo, hijo, ¿cómo estás? ¡Papá! ¡Oh, papá! ¿Por qué no estaba en la cárcel? Porque no he escapado esta noche. Quería pasar noche buena con ustedes. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que regresar a la casa. Mamá está esperando para mí. Ahora vamos, nos vamos a perder más tiempo. ¡Mamá! 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 ¿Dónde está? ¡Mama! ¡Tengo una sorpresa! ¡Mamá! ¡Mandito! ¿Dónde estabas? ¡Tengo una sorpresa! ¡Venga! ¡Esperma! ¡No puedo creer! ¡A la niña! ¡Qué noche buena! ¡Qué felicidad estar aquí con vosotros! ¡Qué bueno que estás aquí, mi amor! ¡Salud! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad!